Hola a todo el mundo, pues nada, aquí ya traigo mi segundo vídeo, voy progresando adecuadamente y nada, hoy os voy a hablar sobre las brochas que tengo, bueno, que tengo que utilizo más para rostro, otro día hablaré de ojo porque esas ya, esas tengo para dar y regalar pues a ver, empezamos por la brocha de... con la que me aplico maquillaje yo uso esta, que esta es de Costal Scents, que bueno, mi pareja para navidad me regaló... lo eligió, eh, le oye, no sé cómo lo hizo, pero acertó y bueno, este venía en el set, era un set de 22 brochas y esta... me encanta, no sé aplica súper bien el maquillaje, lo deja muy natural y para BB Cream sobre todo me gusta muchísimo porque deja una capa más cubriente como si las... mejor que si la utilizaras con las manos, ¿no? que oye, pues a veces quien os ha aplicado maquillaje con las manos que cuando quieres un texto más natural, las manos, genial y esta pues nada, os digo que es mi favorita y últimamente utilizo esta así que un 10 luego tengo, bueno, la lengua de Gato que... no sé, no me suelen... no me convencen estas brochas las he utilizado, he utilizado esta de Costal Scents, he utilizado la de Martora he utilizado la de Bytecoins y no he utilizado más, ¿para qué? y esta... no sé, no me... no me gusta la sensación que me deja en el rostro es como que... luego noto como que me dejan rayas no sé, no sé, pero luego me miro y digo, pues sí, lo tengo bien y tengo la sensación de raca, no sé, que tengo... que no me gusta no me gusta, no sé, yo sé que... a lo mejor es que no he dado con la idónea, ¿no? para mí pero no, no me suele gustar, sé que mi prima, si me estás viendo una vez le di maquillarse con esto y dije, ¿dónde vas? ¿dónde vas con eso? le he comprado una Beauty Blender, hombre, digo, que para lo que quieres te va muy bien y ya, y no, yo me aplico con esto y es eso, que como no me gusta, cuando veo a alguien maquillarse digo, ay, de verdad, ¿cómo le puedo gustar con eso? pero oye, para gusto los colores, lo sé, pero bueno, es mi opinión luego, para colorete, bueno, os hablo de esta de aquí, que mira, ya me está perdiendo pelos ya está es esta para colorete, de angular costal sense también, y eso, que... es que... se le caen los pelos, se le caen y está a la hora de maquillarse es muy guarro, es muy guarro, mira no sé si se verá no, hola bueno, que se le salen los pelos y no me gusta otro madre mía si es que... mira que cuando las lavé, no me soltaron ni un pelo, ni uno, ninguna y esta fue... pues nada, la utilicé el segundo día de que me regalaban las brochas hice así, raca pero un montón de pelos, y dije, Dios mío y es eso, que luego es muy molestoso y quitándote uno a uno total, que intento usarla, pero cuando me acuerdo, digo... paso y cuando paso, me voy a mi brocha favorita que son estas, que encima la tengo repe para qué más y es esta que bueno tengo... bueno, esta es la del set y esta es la que me compré yo que la compré en Tenerife no sé, yo es que aquí... yo soy de Barcelona no sé... esta brocha, no sé dónde comprarla en tienda física y allí mi hermana me dijo oye, ves a tal sitio que hay una tienda muy chula que venden cosas tipo así, CostalSense que más vendían creo que Bell también vendían no me acuerdo y esta no sé si me costó 5 euros o algo así es que ahora no me acuerdo súper bien y es la BRCS26 y para colorete me encanta genial y sobre todo para los de... es que iba con la idea de comprarme una brocha para exclusivamente los coloretes de Sleek porque los que tengo, que ya os lo enseñaré son... bueno y vosotras que tenéis son muy, muy, muy pigmentados y claro, ¿qué pasa? que si usas una brocha normal tiene que estar ahí, media hora venga, venga y a veces no sé aunque tú estés ahí difuminando luego te ves tú yo me veo con cara de pepona digo, uff, Dios mío y entonces fue a utilizar esta y dije perfecto es que fue un... vi el cielo, vi el cielo y se lo dije a mi hermana digo, cómpratela cómpratela digo que es genial que es... no sé yo se la voy recomendando a todo el mundo así que si la queréis probar y podéis probarla por favor porque es que es genial de verdad me repito mucho pero es que es verdad es genial así que nada y encima las tengo barrillas las tengo que lavar es cierto y bueno luego voy a hablaros de una muy conocida que es esta que bueno esta es... bueno para quien no lo conozcais no lo conozcáis es la imitación del hallachillo de Nash que bueno me encantaría tener esa brocha sinceramente me encantaría pero... no sé ahora mismo no estoy para gastarme tanto dinero en una brocha que realmente que sí que merece la pena sí pero oye teniendo otras y habiendo un clon bueno seguro que hay muchos pero yo cogí esta de Vine Coins que no sé si me costó dos euros no sé y además me cogí la blanquita porque no sé la veo más mona y porque según los comentarios que leí esta era mejor para el color que para el colorete iba mejor esta y no sé la otra también me la quiero comprar pues para comparar ¿no? y bueno esta también me gusta a veces cuando la lavé no me soltó ningún pelo es súper suave pero muy muy suave es súper me repito con el súper es muy agradable aplicárselo el colorete y me gusta mucho lo difumina muy bien con los con los de estos de Sleek también lo utilizo y me gusta muchísimo pero claro primero tenía las de Costal Sense y después tuve esta y nada que si podéis probarla probarla porque es que son dos euros no perdéis nada ¿sabes? y aparte que es que es buena bueno he visto a gente que le sale mala que le pierde mucho el pelo pero ya os digo a mí de momento no me pierde ninguno y cuando me la aplico tampoco me va bastante bien bueno mentira alguna vez sí que me ha perdido algún pelillo pero bueno no tanto como la otra de Costal Sense pero esta me gusta mucho la verdad no sé me gusta me gusta a ver ah bueno luego hablaros de las famosísimas que bueno ya no sé si son no sé si son famosísimas pero en una época de Kabuki fue una pasada y todo el mundo veía solo la Kabuki para mí otra Kabuki para mí y yo me compré esta porque fue la primera la primera y la única que tengo y esta es de Primark y la verdad es que me sorprendió bastante primero me lo primero la utilizaba para el colorete y bueno colorete no muy pigmentado es decir un rosita muy clarito no la utilizaba para nada más pero luego la empecé a utilizar para los polvos translúcidos ni fu ni fa no sé por ejemplo las de CostalSense creo que son de CostalSense o de Sigma no me acuerdo que son acabadas en punta pues si algunas son para la base de maquillaje no las he probado pero esta es también muy suave me costó no sé si dos euros y la verdad que para lo que costó pues si oye para tenerla y para yo que sé oye pues voy a cogerlo un día o no sé yo la tengo ahí por si algún día por si algún día me acuerdo de ella y ya está luego tengo bueno hablando de polvos translúcidos esta brocha no es para polvos translúcidos o no sé yo es también para colorete es esta de Martora que es de mi hermana y es la número 17.012 y nada pues esto es que no sé no tengo una brocha más grande para los polvos translúcidos ya tendré y esta pues de momento pues para la zona mate y todo eso me apaño me va bien así que de momento pues me quedo esta esta no pincha hay otras de Martora que que bueno mi hermana tenía se compró brochas cuando estudió y no sé las utilicé yo luego y dije no te pinchan a ti porque a mí me pinchan en las de para ojos para mí me pinchaban mucho no sé hay algunas de sombras que decía Dios es que me las estaba utilizando y decía se me va a caer el ojo pero hay otras que no que es eso que no sé no sé por qué pincharán la verdad o si son cosas mías de mi párpado que es muy sensible no lo sé pero esta me gusta bueno luego tengo dos que es del también del set de Costal Sense que la verdad es que no las he utilizado ¿por qué? bueno tengo esta que es bueno pues yo la usaría no sé para qué lo usaría las demás personas pero por ejemplo yo para esta más bien la vería para hacer contorno ¿no? pero yo no me lo suelo hacer no sé tengo que también tengo que ponerme a ello pero no sé no me está muy bien a mí me encanta hay gente que se lo hace y digo Dios mío digo que bonito pero primero que yo lo intenté una vez y no me salió bien no sé no me veía no me notaba nada pero no sé me gusta más al natural intentar no sé camuflar algo pues a mí me gusta si tengo papada pues oye pero oye quien se lo hace encantada no sé yo cuando si se supiera pues también me lo haría seguro pero bueno lo dicho que esta pues no sé está ahí de momento tiquiti y nada luego tengo esta también que es para polvos sueltos tampoco la he utilizado no sé es que como estoy tan cegada con esta pues que no utilizo otra brocha y esta pues nada he leído buenos comentarios de ella tampoco tiene numeración Costal Sense ni más ni menos y nada tampoco me he perdido ningún pelo súper suave sintética y nada no sé me gusta me gusta tenerla en las manos de momento y bueno por último por último que no sé cuánto llevo ya uff madre mía hablaros de dos cosas muy famosas bueno es una pero una es su imitación y es la Beauty Blender bueno realmente yo no tuve la primera que tuve no fue la Beauty Blender esta fue la segunda y la primera que me compré fue esta de Kiko que bueno ya estaréis cansadísimas de verla y bueno mi opinión es que la de Kiko va muy bien y la verdad es que costó 3 euros no sé mi hermana y yo íbamos detrás de ella y nunca la veíamos y no sé si fue el año pasado en rebajas de Kiko quedaban dos y dijimos para casa qué pena porque realmente hubiera comprado más si sé que llegan a ser así de buenas y muy bien la tengo un poco barrilla pero bueno esto ya se lavará esta noche y me gusta muchísimo esta no sé a veces no sé depende como me levante digo hoy utilizo la Beauty Blender por eso hoy utilizo la de Kiko realmente van bien las dos me gusta más la Beauty Blender por ejemplo para bases de maquillaje más no sé me gusta más que quede natural no me gusta por ejemplo la base de maquillaje que se note no me gusta y la verdad es que es súper suave lo aplica muy bien realmente me gusta y además esta me la compré en el Black Friday de maquilla porque no 22 euros es que es muy cara realmente es muy cara y no sé si me costó 12 euros y aproveché y dije pues venga y me cogí la negra porque simplemente una tontería porque la rosa y la blanca las veo muy guarra que sí que también está guarra pero lo disimula más las cosas hay que decirlo y entonces pues no sé va bonita a la vista ¿no? y la de Kiko pues nada pues si podéis encontrarla si podéis pues os animo a probarla porque es genial para lo que vale está muy muy bien estoy pendiente en probar otras para contrastar pero bueno de momento con estas me va bien pues nada esto ha sido mi vídeo de brochas y nada espero que os haya gustado que me deis vuestras opiniones y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias.